¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos de YouTube. El día de hoy vamos a ver un pequeño tutorial en el cual vamos a fabricar una tapa para bocinas o una tabla para bocinas o también conocida como sombrerera en la cual va a tener un set de medios. Así que sin más comenzamos. El día de hoy vamos a ver un pequeño tutorial en el cual vamos a ver un pequeño tutorial en el cual vamos a ver un pequeño tutorial en el cual vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!